Soy la venganza, soy la noche, soy Batman Vamos a la carrera para la cual voy, luego vamos a ir donde Dex Ay, me va a ver la policía, me va a ver la policía, me va a ver la policía Ay, no me vio, no me vio, no me vio Genial Luego vamos a ir donde Dex Y luego vamos a ir al garaje Y luego donde Ana Depende ciertamente del tiempo de duración de esta carrera Y depende también del tiempo de duración de lo que vayamos a hacer con Dex A ver Uy, esa de Rosado se parece a Camila, la de... Uy, vértigo Ve casualmente, vértigo de Arrow Y la Camila que yo digo es la novia de Cisco Ramón La que apareció en las últimas temporadas Las quinta y sexta temporada Circuito, tres vueltas Un circuito al parecer corto Demasiado corto de hecho, ya vi como es Cuidado ahí con el derrape, muy bien Bueno Todos quedaron atrás Por el tema Ah, carajo Ay, ay, ay Bueno Cogí ese derrape muy cerrado Y muy bien Vamos, vamos Los tengo encima, no importa Tengo ahí detrás Casi con promedio de 140 metros de distancia Pero vamos muy bien Eso es Listo A ver, si me voy para allá no quiero Porque es que me implica otra cosa Entonces aquí freno de mano Listo, mucho mejor Sparky dice que va de segundo Codex que soy yo Todavía no he consultado como cambiar el nombre ahí Pero poco a poco lo iré consultando Si le puedo poner de bandas 9-6 Bien Y si no Ya sabemos que yo soy Codex Y repito Gracias a los amigos de Codex Por haber craqueado este hermoso y fabuloso juego Última vuelta Vamos que sí podemos ganar Afortunadamente esta carrera es corta Y vamos a ver que tal nos va Si doblo por acá Pues Ni muy bien ni muy mal Mejoró pero Pues no tuve que utilizar tanto freno de mano Lo utilicé solamente un poco 500 metros restantes Ya ganamos Prácticamente estuvimos ganando al último y al penúltimo Miren los allá van Ganamos Muy bien, muy bien 8250 dolarucos Muy bien Imagínense Ya llevamos nosotros hace un rato Y ellos ni siquiera han acabado Bueno Vámonos ahora sí Ya tenemos estas carreras Ah bueno Falta una carrera más Vaya, vaya Y luego podemos hablar con Dex ¿Por qué estoy haciendo yo las carreras de una vez? Porque como tengo que hacer Después Mejorar el carro Sí Como tengo que remodelar Tengo que hacer unas mejoras de De mantenimiento De pronto una mejora de carrocería no me caería mal Entonces quiero tener bastante dinero Para poder tener Cómo comprar después Y así poder empezar Aparte de estas carreras Ay, 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 ay Creí que podía coger rápido por ahí Y así después de estas carreras Poder realizar un Eh Al momento que realice las carreras Tener un mejor nivel de reputación Por la cuestión de lo que nos pide Ana Ah, espera Que es que me están viendo otra cosa 110 kilómetros Curren Eh, cuatro Bueno, no importa Después hago ese Ya sé dónde queda Simplemente tengo que saltar Ahora Circuito Bannister Vamos Bannister Bannister Bannin Ah, no Bannister Acordar a Bannin El de La caída de la Casa Blanca De Mike Bannin Bueno Circuit Race Vamos Qué bonito este carro O sea, como está tuneado Por el color Pero no cambio este azulito Por nada Por todo Más adelante Lo cambiaré por un negro Pero Por el momento Voy a dejar el azul Bueno Eh, 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 eh Canallita Vámonos por acá Ya aquí les empiezo yo a coger ventaja ¿Por qué? Porque aquí derrapo Y adiós Ya les empiezo a coger Después de las siguientes dos curvas Voy a cogerles una ventaja De 100 metros Yo sé que sí puedo Vamos, vamos a ver Eso es Antes de esta curva Tengo que llegar a los 100 metros Sí, sí lo logré Antes de la curva Llegué a más de 100 metros Listo A ver, por acá Listo Sosténlo Sosténlo Al derrape Pégale mucho al derrape Eso 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 es Bueno Uy, a brincar No, 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 ya tengo un listo para esto Uuhu Derrape O sea Hay que saber derrapar Lo que yo digo El One for Speed es muy importante Ah, bueno Primer vuelta ya El One for Speed es importante saber lo siguiente Saber Acelerar ¿Sí? No es simplemente dejar el botón hundido Para acelerar Porque es que en eso no consiste Segundo Saber frenar Es muy importante Si tú no sabes coger bien una curva Al frenar O dejas pasar al oponente O frenas demasiado O te haces bola Tercero Saber aplicar el nitro Es muy diferente A saber acelerar ¿Listo? Si no saben aplicar el nitro O sea Hay muchas personas que ¿Qué hacen? Aplican el nitro en una curva El nitro es bueno aplicarlo en una curva Cuando Uno está en derrape Para no perder puntos Cuando se está pegando mucho al muro O para tapar a un oponente Normalmente Pero lo ideal Es aplicar nitro En lo recto Siempre ¿Listo? Número 4 Saber derrapar ¿Por qué? Porque pues miren En muchas de estas carreras Yo derrapo Miren que yo no freno Yo normalmente derrapo Si cuando ustedes derrapen No aprendan a derrapar bien ¿Qué pasa? El carro les va a dar un trompo El carro simplemente Se va a chocar Se va a estrellar Va a colapsar ¿Listo? Y por último Y Yo diría que Casi que lo más importante El tema de los cambios del carro ¿Si? Yo diría que de pronto Depende del país que me vean Saben que hay un modo de juego Que se llama aceleración Cuando dije Saber acelerar No hice referencia a eso ¿Listo? ¿Qué pasa? Aquí porque No quiero activarle El modo de cambio manual O sea Para yo meterle Los cambios al carro ¿Si? Ya me acostumbré A que siempre que juego Este tipo de carros A no ser que me permitan Tener un semiautomático Yo no le hago El cambio manual Pero Cuando hay carreras De aceleración Es importante Que sepan cuando Meterle El cambio Al carro Si lo hacen muy pronto No cogen Buen impulso De velocidad Y si lo hacen muy tardío Pueden quemar el carro Pero es muy importante Por eso ¿Listo? Importante que tengan Esas normas O esas reglas O esos mandamientos Bueno mandamientos No hablo yo así Pero si esas reglas Porque si no Se van a hacer bolita Cuando estén jugando Nefford Speed Cualquier Nefford Speed Si van a jugar Los de Play 1 En ese entonces No existían los derrapes Pero si existían las curvas O sea No existía la modalidad De carrera Derrape Pero si existían Las curvas Y uno derrapaba mucho Bueno ahí les di una clase De Nefford Speed Vámonos entonces Con el Dex No sé si se llama Dexter No sé si le gusta Que le digan Dex O no sé si se llama Dex O qué onda Por acá Dexter y Check 131 y recomendado 130 Misión iniciada Dexter y Check Dexter y Check Bienvenidos a ver En la parte de Tiene un buen carro Me va a recordar El carro de Papi y Furioso Reto Tokio No hay izquierda No hay Lucas Esta vez ¿Eh? No hay Creí que me ibas a poner A subir por allá Yo hay Genial Después yo Concebo la distancia Porque si no Esto Ay 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 Esto me va a recordar Como a A Midnight Club Que cuando uno va a buscar Una carrera Normalmente siempre Hay que seguir a alguien Cuando uno va a empezar Una carrera Contra un jefe Toca el despacio Porque si él me gira Y yo me adelanto mucho Pues es para problemas Alopetex Si ya sé que Aprendiste a manejar Fresco Izquierda o derecha Ey en serio Si no es el carro De Rapi y Furioso Reto Tokio Se parece Y hasta la derecha Uh va la madre Si no Tengo que buscar A ver si si es ese Pero bueno Me está atacando Ay de la ciudad Interesante A ver muestrame cosas nuevas A ver muestrame cosas nuevas Pues si Creí que ya iba a empezar Ajá si ya me empecé Jejeje ¿Qué fue? Circuito Noob round Tengo que terminar de primero Dex va a competir aquí También me imagino Aceleremos Dex ¿Dónde está? Ah está al lado mío Mírenlo ahí Uh pero Dex Tiene buen arranque No no te voy a seguir Voy a tomar la delantera Yo mismo No te preocupes Dex Son cuatro vueltas No importa Este juego cada vez Se pone más interesante Oye Córrete de ahí Curvas 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 Mucho derrape Eso A saltar Por acá Muy bien Supe calcular muy bien Más o menos Donde era el salto No tú tranquilo Dex Ah vas de sexto Ajá Toma lo tuyo Segunda vuelta Vamos bien No tenemos mucha ventaja Por el tema de que Como apenas fue la primera vuelta Y apenas estábamos Conociendo la pista No hay lío Si yo sé que me veo bien Ahí en esas curvas Dex Gracias Sigue de sexto Nikos Se hace que va de segundo Listo Vamos Vamos Derecho Si lo sé Hoy día primero Tercer vuelta Y tú sigues de sexto ¿Qué pasa Dex? Se supone que lo recomendado Para esta carrera Era 130 Y yo 131 En fin Vamos a ganar ¿Por qué lo digo? Porque es que no fue Speed Payback El recomendado Era 131 Con 130 Ahí Y Y era Qué problema Para ganar la carrera Pero aquí No sé Yo como quería Pensar O estoy mucho mejor Acá Procedamos al nitro Aquí Ahora Si bien Le metí nitro Aunque todavía Estaba un poco Derrapando Última vuelta Estaba derrapando Un poquito Estaba prácticamente En lo recto Yo sabía Cómo maniobrarlo Ahí Obviamente Yo tengo más experiencia Y cuando tengo que maniobrar El nitro En una curva Pues lo hago No tengo ningún inconveniente Oye Acá andamos al último Pero para aquellos Que de pronto Son inexpertos Que quieren iniciar En el Force Speed Sigan las reglas Que yo les recomendé Pues que les mencioné Y siempre apliquen Nitro primero En la recta Listo Este es el que va De último Dex ya va de tercero Pero demasiado tarde Porque ya le gané Hasta la pista Dex 8.813 Dolarucos Muy bien Dexter check Completed Bueno Listo Me voy a venir por acá Ome Tremendo viaje ¿De dónde estoy yo? Allá Entonces ya 1, 2, 3 Bueno Miremos qué hay de noche De noche ya no hay más carreras Ah sí Tengo una Bueno vamos a hacer algo Dejemos hasta aquí Nos vamos a ver En una próxima batipartida A ver qué puede suceder Qué decisión tomo Si vengo acá Aunque creo que la más factible Es que venga acá Luego acá Y luego la misión de Ana Nos vemos en la próxima batipartida Nos vemos en una próxima batipartida Por favor dejen su poderoso batilike Batil compartan Y finalmente activen la baticampanita Bueno batisuscríbanse Y finalmente activen la baticampanita Para que les lleguen las notificaciones De cuando suban los nuevos videos Nos vemos en una próxima partida De Neo4Speed Hit Ahí se ven muchachos y muchachas Quiero que me hagas un favor Quiero que les hables a tus amigos de mí ¿Quién eres? Soy Batman ¡Aaah!